Evangelio de hoy, 16 de febrero. Pedro proclama su fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, Algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo, con firmeza, que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los nobles, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los tres días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús dando la vuelta vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo, Apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tu ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.